Y ya está con nosotros aquí en el estudio Alex Santacruz, estratega digital y tecnodicto, y estamos platicando sobre este conflicto entre Israel y Hamas, jamás. Sin embargo, la situación, todo lo que está desarrollándose en las redes sociales, también es muy importante estar atentos a esto. Y bueno, Alex, qué mejor que nadie para explicarnos e informarnos al respecto. Así es, porque hay una gran cantidad de información. ¿Cómo leerla? ¿Cómo validarla? Alex, buenos días. Bienvenidos. ¿Qué tal, Rosalba? Taddea, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues precisamente ahorita en estos lamentables hechos de la guerra que hay entre Hamas y Israel, pues están ocurriendo una serie de desinformación a través de todas las plataformas y redes sociales que hay en Internet. Sin embargo, el caos radica específicamente en las que ahorita no tienen reglas específicas o que han ido quitando esas reglas que eran para coordinar todo el contenido y que no se prestara esta desinformación. Específicamente estamos hablando de ex-Antes Twitter, que a raíz de que Elon Musk compró la plataforma de Twitter y la cambió a ex, pues ha ido desarticulando, como quien dice, los equipos que controlaban todo el contenido, que gestionaban y curaban lo que era bueno y lo que era malo. Por ahí también existe la plataforma de Telegram, que tiene casi nulo control de la información y donde también puede haber desinformación. Sin embargo, al no ser tal cual una red social que está abierta al público, pues ahorita el ojo está sobre esta plataforma de ex. Que también parte importante de por qué ponerle ese ojo si vienes tú a la desinformación, es que el propio Elon Musk, que tiene alrededor de 150 millones de usuarios, se ha prestado a esa desinformación. Es decir, él dentro de la plataforma de ex, con su cuenta de ex, pues se ha prestado a compartir e incluso a invitar a personas a que sigan ciertas cuentas que son muy conocidas por compartir información falsa. En este caso, entre la guerra que hay entre Hamas e Israel, pues lo que ocurrió es que la Unión Europea, personas de la Unión Europea han estado advirtiendo y acercándose a Elon Musk para que no se preste a esta desinformación. Después de compartir a Elon Musk una cuenta que comparte información falsa, lo que hizo fue eliminar el tuit y después invitar a los usuarios a que de alguna manera prestaran atención a qué es lo que están compartiendo, a informarse de manera certera y no tal cual quedarse con cualquier información que haya al aire. Se arrepintió públicamente. Se arrepintió públicamente, así es. En este caso, lo que ocurre por la guerra es que se está subiendo bastante información falsa. Hubo por ahí incluso un falso comunicado de la Casa Blanca que se hizo viral, que muchas personas lo estuvieron compartiendo como que la Casa Blanca si fuera a sumar a esta guerra y en realidad era completamente falso. Hay personas que incluso están creando cuentas falsas simulando ser algunas personas con mayor autoridad dentro de la guerra. Todo esto se presta por estos cambios que hubo en la plataforma a raíz de la suscripción de 8 dólares que te da una verificación azul. Entonces, muchas personas están simulando ser, pues vaya, personas que no son y con esto se presta todavía más a la desinformación. Hay contenido muy crudo, contenido que se considera ilegal, de muertes, asesinatos, cosas que no deberíamos estar viendo en la plataforma y que hasta la fecha no la están eliminando. Entonces, la verdad es que hay una advertencia bastante fuerte por la Unión Europea, por personas que tienen autoridad en la Unión Europea y que están cuestionando directamente Elon Musk sobre qué es lo que está haciendo. Entonces, esperemos que próximamente ya empiece a haber otros cambios o que verdaderamente ya empecemos a ver menos desinformación. Es que por la ubicación y la zona donde ocurre este conflicto es a través de las redes sociales, donde tenemos de primera mano, se pudiera decir, este alcance para estar informándonos. De verdad, hay que saber bien en qué vías. Y desde que empezó la guerra, o sea, unado a la información regular, que pues ya mucha de ella es negativa, pues bueno, es una carga grande de información muy fuerte, muy complicada para estar percibiendo. Entonces, hay que ser cautelosos en lo que estamos compartiendo. Eso es muy importante, tener cautela en lo que compartamos y ver siempre la fuente, ver quién lo escribe, cuándo lo escribe, porque también empiezan a circular algunos videos de otras fechas, de otros tiempos, de guerras antiguas. Es correcto y sobre todo, pues todavía más allá de quién lo escribe, revisar si son cuentas reales, porque como decíamos, muchas veces están simulando ser, digamos, podemos pensar que es el presidente de Estados Unidos el que está haciendo el tweet, y al final resulta que no es él el que lo está haciendo. Entonces, tenemos que irnos directamente a las fuentes. Parte de lo que está intentando hacer Elon Musk con los cambios de la plataforma es que ya ha habido bastantes rumores, pero ahorita se está empezando a confirmar porque ya se está viendo directamente en el código fuente. Para eliminar todos los bots y esta cierta desinformación que hay, veremos que se logre, empezarle a cobrar a todos los usuarios. Y eso es el rumor, cobrarle literal a todos los usuarios que estén en la plataforma para que ya no existan los bots. Ahorita en el código fuente ya se ve que hay tres tipos de cuentas, que es la básica, la estándar y la plus. Todavía no queda claro si a todas se les va a cobrar o de qué forma, cuáles van a ser los pagos. Por ahí hay rumores de que la básica, pues, o se le va a cobrar muy poquito o de alguna manera el cobro sería ver todos los anuncios que habría en la plataforma. El rumor también es que la estándar, pues, vería la mitad de los anuncios y que la plus no vería ningún anuncio. Faltería ver cuándo se aplica, qué medidas además extras se les van a dar a cada uno de estos. El costo ahorita es de 8 dólares. Hay que ver para la suscripción actual. Hay que ver cuáles son los cobros que hay para esto y ver si de alguna manera ya se van eliminando, pues, todos estos bots y desinformación con este tipo de medidas. Por cierto, Treds no despuntó, ¿verdad? ¿Perdón? Treds no despuntó. No ha despuntado. De alguna manera, pues, han batallado. Fue un anje enorme a raíz de que fue pegado a Instagram. No ha despuntado. Le siguen por ahí queriendo apostar meta a que Treds siga, pues, creciendo. La verdad es que no pega. Muchos ya nos olvidamos de que existe. Se nos olvidan. ¿Dónde te encontramos, Alex? Con mucho gusto. Alexangiumbajo91, Instagram ex, Facebook. Me pueden encontrar alexcentacruz.com y también alexanmx en Instagram. Perfecto, Alex. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos ahí atentos a lo que anda en las redes. Siempre la orden. Te seguimos, Alex. Gracias. Vamos a la pausa y volvemos con más.